Gracias, Soni. Bueno, pues al parecer, Paulina anda de vaga, ¿eh? Y con la Miss TV nos dejó esto preparado, cruz con tinta mágica. ¡Qué emoción! Ya estamos nuevamente en esta sección en la cual podemos jugar con nuestra creatividad, con nuestras locuras, hacer lo que queramos. Obviamente, manos creativas. ¡Pili! ¡Hola! ¿Lo viste? Vea, aquí está de nuevo. Oye, nos traes una maravilla el día de hoy. Vean nada más, les quiero presumir qué detalle de cruces para regalar, qué acabado. Parece como vitral, ¿no? Es una imitación. Vitral, por supuesto, como sabes que si fuera también algo esmaltado. Ándale, algo así. ¿Sabes qué? Me da mucho la idea de artesanías que yo he visto, pero así como de dos siglos maravillosas. Y lo que más me ha dejado helada es el precio. Sí, sí, sí. Mira, aparte que vamos a ver qué incluye nuestro kit. ¿De acuerdo? Base acrílica marca Acrylex. Nuestro delineador para madera de la marca Acrylex. Y nuestro kit completito de 10 colores de la marca Roel de la tinta mágica. ¡Wow! Y por supuesto la cruz también. ¿La cruz ya viene incluida? La cruz viene incluida con nuestra hojita de diseño. Oye, y además como sabemos que siempre el material es tan vasto que no solo es para la cruz, es para podernos seguir. Y se me está ocurriendo una cosa. Siempre cuando llega diciembre, las vacaciones y la Navidad decimos, no le compré todos los regalos a todo el mundo. Todavía estamos en los meses. El propósito de todos los años del próximo año sí voy a tener regalos para todos. Si los voy a empezar a comprar desde antes, ¿para qué los compramos? Vamos a hacerlos. Y mira, te diviertes un buen rato. Todo lo aplicas y vas creando y entonces dices, ay pues, voy a mejorar. Este se va para fulanito de tal. Claro que sí. Además como que vas haciendo algo muy personalizado, ¿no? Para cada quien. Y bueno, sin contar cumpleaños, despedidas de solteras, bodas, bautizos. ¿Qué quieren hacer? Miren, la Miss TV nos dice cómo hacerlo. Ya saben, simplemente llamen por teléfono y el kit de la artesanía, de lo que estemos haciendo el día de hoy, es que esto es una verdadera artesanía, va a llegar hasta la puerta de su casa. Claro. Primer paso, ¿qué hacemos? Mira, vamos a aplicar base acrílica y también incluye este pincel Roel serie 325, calibre número 6. Y vamos a aplicar este pelo natural, eso nos va a ayudar a extender perfectamente bien y a entrar bien en esos huequitos que tiene la madera. Por la forma que tiene, sí, perfectamente bien. Vamos a dar dos capas dejando secar bien entre una y otra, ¿de acuerdo? Ya que haya aplicado todo este color, lo tenemos que decir cuánto cuesta. Sí, por favor, porque además está maravilloso, vean qué detalle, yo creo que se está volviendo en uno de los... O sea, todo lo que has hecho es maravilloso, pero lo que estás haciendo es increíble cuánto cuesta. Cuesta 380 pesos todo nuestro equipo. Oye, ¿qué te parece? Sili, tenemos muchos seguidores que hablan a cada rato. Mira, voy a empezar para no fallar a la tradición mexicana. Este, no puedo regatear tantito el precio, señorita. O sea, lo regateo, lo regateo, lo regateo, son 10 pinturas. No son 10 pinturas, son más de 10 pinturas. Un descuento, a ver, dime, ¿con quién tenemos que hablar para que nos den el descuento? Híjole, pues hay que ver, hay que ver. Ah, ya, 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 a ver, muchachos, un aplauso para que la MIS TV nos dé un descuento el día de hoy, por favor. No, no me convence. ¡Otro aplauso para que nos den! Ya, Fili, ¿cuánto cuesta? Dinos, por favor, hazlo más baratito. Un descuento para todas las amigas ahí en casa. ¿En cuánto lo podremos dejar? A ver, dame, dame una sugerencia, apoya a tu público. Vamos dejándole, a ver, yo, yo. ¿Qué te parece? ¿Cuesta 3.80? 3.80, pues. 3.80, pues le bajamos un... Me voy atrevida como en las cárceles. ¿Qué tal si a 3.20? Ay, cómo crees. Ay, 3.20, ¿qué es eso? No, no, por favor. Ay, ya, ya. Mira, si te acorre... Hasta chocos y no eres. Hasta se te fue la respiración. Sí, 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 no hagas eso. Bueno, ya sé, para que ni tú ni yo que sea 3.20, pero nada más las personas que nos hablen el día de hoy. Sí, pero por supuesto. Ahorita... Ya aprovecha. Ya, pero tienen que aprovechar en este momento. ¿Y ya? Ya dijiste que sí, ¿no? Mi mano, ustedes lo vieron. Aquí se atacó de la risa y dijo que sí, entonces sí quedamos. A ver, tú repítelo porque si no nadie me lo va a creer a mí. No, mejor dilo tú porque ya me pones... Ya me pones nerviosa. Bueno, pero vas a decir que sí afirmativo. Yo te apoyo. 320 pesos este kit completo. ¿Cuántas son? 10 pinturas. A las personas que llamen, el día de hoy ya saben, el teléfono es 01800 8377595 para que nos llamen y se lleven este kit para trabajar con la madera, con pintarlo. Oye, se me ocurre que se pueden hacer también cajitas, portarretratos. Portarretratos. Y mira, podrías hacer así como un conjunto completito de todos estos. Mira, vamos a ver. Nuestro delineador lo vamos a dejar secar para que nos quede con esta textura. Fíjate cómo se ve brillante cuando está fresco, seco, se ve un poquito más. Un poquito más. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo voy a vertir ahora la tinta mágica. Esta pintura simplemente, mira, ya viene con su tapita dosificadora y lo vamos a aplicar directamente a los huequitos. Bueno, voy a aplicarlo aquí, este que está un poquito fresco, para que no vayamos a voltearnos. A ver, a ver, a ver. Dejas caer la gotita y quede perfecto. Ahora vamos con una florecita. Bueno, aquí recomendaría primero vertir en el centro amarillito una gotita y con un palillito, auxiliar de un palillito, nada más vas a hacer que toque todas las rayitas para que todas las rayitas siempre coincidan con otra rayita y que no se te vaya a desbordar o ir la pintura a su otro lado. ¿Me ayudas con el rojo para los pétalos? No, es simplemente servirlo. Ay, mira, yo ya lo estoy aquí tratando de... Perfecto. No tienes que presionar porque viene bastante líquido. Y ya nada más se extiende con el palillito. Si salen burbujitas por si acaso agitaron un poquito, con otro palillito limpio pueden picotearle a la puntita, a la burbujita. Y mira... ¡Qué increíble! Es un padrísimo, aparte que te queda súper fácil. Los niños no huelen, no es tóxico, no te da ninguna alteración. Ya alimenté otro pétalo donde no iba. Mira, si nos pasara eso, mira, aquí por ejemplo, a mí me pasó eso, un accidente. Seca rápido, pero podemos ir jugando con los colores. Vamos a poder matizar y yo aquí voy a integrar. Vienen dos tonos en azul, uno más clarito que el otro. Y estoy goteando y simplemente con el palillito voy a ir jalando y que se vayan integrando. Así se ve este matiz de colores. Por ejemplo, ahí que se nos fue un poquito, mira cómo hay una burbujita aquí, se nota perfecto. Puedo con una servilletita bien limpiar mi palillito y nada más la ponchamos de esa forma. No, no lo puedo creer y además, perdón, pero ahora sí estoy feliz porque no solo está increíble esta cruz, sino que además conseguimos que fuera 320 pesos por el día de hoy. Al ratito ya me van a estar regañando, pero vale la pena 320 pesos. Así que llamen por teléfono y ya saben, cualquier duda, además nuestra Miss TV les va a estar contestando para decirles el paso por paso nuevamente. Y pues en serio, va de nuevo. Hay que aprovechar para empezar a hacer desde ahorita los regalos de Navidad o para el próximo evento. Claro. Es una súper oportunidad y cómo se divierte uno. Ah, claro, te diviertes, te entretienes y mira, de pronto para ir sacando diferentes cosas que luego tenemos en la casa paradas. Entonces, mira, para darles una vuelta, ¿no?, un giro y pues darle otra vista. Y pues así, divirtiéndonos y haciendo cosas maravillosas, pues, ¿qué creen? Tenemos que continuar y yo mientras me sigo divirtiendo. A ver, a ver, acá. Aquí limpiamos. La Miss TV presentó. La Miss TV presentó. ¡Gracias!